Bueno, aquí estamos con la plantita de frutillo, quiero mostrarle algo. Sacó su raíz, así que vamos a poder cortar, porque ella ya se está alimentando de los nutrientes de la tierra. La buena raíz. Pero ahí ya la voy a dejar un tiempo más, porque por aquí se ve otro. La voy a dejar un tiempo más, porque aquí está generando más hojas. Estas también se van a ir a tierra. Aquí tenemos la plantita, la regresamos a la tierra, ¿ya? Y dejamos esta otra también en tierra. Aquí la dejé acompañada con esta planta, necesito que ellas saquen raíz. Cuando ellas saquen raíz, vamos a cortar el codo, ya, lo vamos a cortar desde la madre. Y me parece que también quede sacar hojas. Así que vamos bien con la reproducción de la frutilla. Los dejé, los otros codos los dejé aquí. Ya los saqué del macetero y los dejé acá arriba. Han ido lento ellos, muy lento. Así que, pero no importa, ¿ya? Este es de la segunda planta. Y bueno, ya han ido lento, los vamos a dejar ahí tranquilos nomás. Total, tienen todo un tiempo para reproducirse. Aún no sacan raíz, ¿ya? Ellos todavía no sacan raíz. Ya los revisé y todavía no sacan raíz. ¡Suscríbete al canal!